Ahí está, Pepe, Pepe. Buenas noches, mi gente. Bienvenidos a otro episodio del Kid Chatroom Live Podcast. ¿Qué hoy es? ¿Es 14 de noviembre, creemos? A las 6 y media de Texas, 7 y media de Orlando y 8 y media de Puerto Rico. Aquí nosotros viajamos en el tiempo, entonces yo estoy aquí en el futuro de Florida. Así que saludos, mi gente. Les habla El Tomicidio y conmigo está... ¡Firro, el de Orlando, Florida! Mi gente, no pusimos anuncio, pero a los que les está llegando la notificación ahí, conéctense. Gracias por conectarse, mi gente. Denle share, coméntenos, denle like, para que nos motivemos, para que nos motivemos a hacerlo todos los domingos y seamos más. Tratamos, tratamos. Necesitamos un poquito más de consistencia. En verdad, yo creo que vamos a tener que grabarlo y tirarlo. Como hacíamos antes. Así, exactamente. Grabarlo y tirarlo, porque el domingo está... Para mí es difícil, hermano. Es como que el día es familiar. Y cuando vives en un lugar donde el único entretenimiento es tu propia familia, pues entonces... No, como en Puerto Rico, que tengáis 10.000 cosas que hacer. Sí. No es que aquí no haya cosas que hacer que están como a dos horas y media de camino. Ok, ok, ok. Mano, pues... Anoche yo llegué a la realización como que... Oh, yo estaba hablando de... No, es que yo había hecho esto los otros días. Y alguien me dijo como que... No... Y me dijeron que eso va a un par de años. Y yo, no, eso fue... Y ahí caigo, como esto es algo que yo estaba hablando, que yo hice pre-pandemia. Ya, ya, esa es la vejez. Cuando tú dices, para mí eso fue como si hubiese sido ayer. Y pasó hace 10 años. Llevamos encerrados dos años. Mano, sí. Bien brutal. Se cumple... Exacto, va en marzo que viene. Empezamos en Semana Santa. Marzo que viene ya son dos años de encerrado. Mano, yo... Yo no sabía cómo eso... Para mí que eso sí afectó... Los niños, los toddlers de la pandemia, son otro monstruo diferente. No, definitivamente. Yo siento que esos niños... Pero estoy hablando de mi hija. Las leyes sociales son más difíciles asimilarlas. Dicen, pero si yo estoy todo el día en mi casa. Porque yo me tengo que compartir diferente. Y está fuerte, está fuerte. Pero vamos sobreviviendo. Y no solo nos afectó a nosotros. Pero afectó a toda la industria. Y es la razón por la que Manuel dijo... ¿Sabes qué? Vamos a tirar un montón de series ahora. Exacto. Mira, yo sé que ellos habían estado estancados en la producción... Pues por lo de la pandemia. Porque literalmente llevamos dos años encerrados. Y muchas de estas producciones era que estaban antes de la pandemia. Y después tuvieron que volver, hacer reshoots. Averiguar cómo era que iban a editar desde las casas la gente. Pero nada, la cosa es que al fin se dieron cuenta cuál era el flow, cuál era lo que tenían que hacer. Empezaron a tirar series por Disney+. Y todo cool. Pero entonces ayer hicieron el Disney Plus Day. Entonces le pueden llamar de D-Day porque sería bien... Hicieron el Disney Plus Day y literalmente hicieron como Moon Knight en el meme que sale mucho. Un panel de los cómics que está tirando artefactos egipcios. Y es como Random Bullshit, ¡go! Vamos a tirar todo. Vamos a hacer shows de todo. Y yo creo que hay unos cuantos que me cacharon de sorpresa. Yo no estaba esperando ver algunas de estas cosas. Pero otros sí está bien cool. Están como los thrillers antes de la película de Justice League en Teen Titans Go. que todo el mundo tiene una película, excepto Robin. Y fíjate, es funny porque así mismo es. Está el de los perros. Hay más o menos una serie animada del Batimóvil. Y van a seguir por ahí. Una serie animada del Batimóvil. Y todavía no viene una película de Nightwing. Anyway, pero así fue. Lo han tirado de todo el mundo en cuanto a personajes. Se nos acabaron los principales. Siga buscando, siga buscando, ¿qué más hay por ahí? Exacto. Bueno, un saludito a Alejandro. Y se ve que nos está acompañando como siempre. Alejandro es de Venezuela, ¿verdad? ¿Venezuela? No. Alejandro, yo siempre he pensado que tú eres venezolano. No sé si estoy mal. No, es que tenemos un grupito de gente que son de Argentina, Venezuela y Colombia. Porque los muchachos de New Genesis son diferentes, ¿verdad? Sí. Sí, Martín, el Tenat y todo eso. Saludos a los muchachos. Sí, Alejandro es venezolano, el venezolano. Sí, a mí está bien. Nos aclararon los comentarios. Sí, sí. Han visto el chamo. Pero mira, vamos a hablar de todas estas vainas. Tengo montones de las cartas titulares que enseñaron. Vamos a ver. Porque creo que es más fácil. Porque la última vez que yo puse un still, una imagen de los trailers o de un show o algo así, Disney reclamó el video entero. Y estuvimos sin el live, ni en Facebook, ni en YouTube, como por tres semanas. Así que para precaver eso, solamente vamos a poner las tarjetas de los títulos. Bien, un saludito a Héctor Luis. Saludos, papá. ¿No vas a poner ninguna foto de los trailers? De los trailers, no. No me atrevo. Yo creo que las podemos poner, pero quizás es el tiempo que duró. Bueno, no sé. Vamos a ver. No sé. Ok, de las primeras cosas que enseñaron es Chipper by the Dawson. Aquí no hay nada en orden. ¿Es película o es serie? Va a ser. Mira, yo tengo entendido que es película. Ah, ok. La última vez que vimos un Chipper by the Dawson fue la última vez que vimos a Tom Mullen hasta que llegó su revival recientemente con Lucifer. Exacto. En los últimos años. ¿Pero es un remake, reboot o una secuela? Mano, yo no sé. No puede ser secuela porque no tiene número. Pero Hilary Doff salía en esa serie, ¿no? Hilary Doff estaba en la película, sí. Quizás uno de ellos tiene ahora 12. Digo, si es secuela, pero parece como un remake porque tiene el mismo nombre. Exacto. Tiene que ser o se fuera un full serie, que no es lo que tengo entendido, yo tengo entendido que es película. O un reboot o estilo soft reboot que sería uno de los menes que ahora tiene 12 hijos también. Exacto. Tú sabes que tú venís de una familia que eres tú y 11 hermanos más y después de decir, sabes que yo quiero tener 12 también. Quizás fueron tres estrellizos, ahí tienes nueve y qué sé yo, se lo inventaran. Pero no es lo mismo si es Steve Martin. I don't know, tienen que ver, tienen que ver un lead que quizás va a ser mujer en vez de va a ser el hombre. Es como, bueno, normal ahora que estoy en Switch. Normal, sí. Pero necesita, hace falta alguien con el comic timing de Steve Martin, yo creo, para que funcione. Y a mí me encanta la segunda, que es Steve Martin y Eugene Levy. Sí, esa película está buena. Esa está chévere, como que esos dos... Esas dos películas estuvieron buenas. Sí, también fue... A mí la primera me gustó mucho, que estaba chula, que al final... Porque estaba cool, pues como él es papá de eso y como es un fútbol coach, casi lo mismo. Que esos son los chéveres de la película. Pero yo pienso que a alguien, ¿quién tú crees que tuviera ese mismo grávitas que Steve Martin? Sí. Déjame volver a poner la imagen de The Church, Chipper by Dawson, porque nos quedamos en el tema. Es que Steve Martin todavía está actuando, porque recientemente hizo la serie de Hulu esa de... Me dicen que está bien buena, no he visto nada. La del asesino, son murder, algo murder. Sí, Only Murders in the Building, algo así. Sí, esa misma. Que es con Selena Gomez y el otro panache. Sí, que también ellos dos, ese dúo de comedia, está brutal. Papi, lo que yo quiero es un remake de los tres amigos. Eso no se puede hacer ahora. Pero tienen que buscar de una manera, estaría cool. Y con este tipo, el caso de Luis en Ant-Man, yo pondría a ese hombre. No sé por qué. Ok. ¿Cómo se llama ese? Me olvida. ¿Carlos algo? Sé exactamente de quién está hablando y no me acuerdo su nombre. Yo llevo días tratando de acordarme el nombre, porque estaba hablando con mi esposa de él, del personaje y se volvieron. Este, pues yo lo pondría a él, no sé por qué. Este, anyway, pero alguien... Michael Peña. Michael Peña. No sé por qué. Uno de tres amigos que tuviera Michael Peña. Y dos más. Estaría cool. Las propuestas son interesantes. O sea, o cualquier otro... Pero, Shipper Boy de 12, no sé quién pudiera hacer un papel así que sea como paternal y que sea cómico a la vez. Está un poquito difícil. Quizá alguien... Bueno, es que no sé. Porque de los actores que tenemos ahora... Ah, el que hace Ted must be in Howard Major Mother. Sí, pero... No sé, él no tiene el mismo... Él no tiene ningún star power. Exacto. Creo que él es más Broadway. Él es gracioso y todo, pero no tiene como que el... Exacto, el star power. Él no tiene como... Él no va a llamar la atención igual que un... Steve Martin. No es Patrick Harvish. Fíjate. Tiene... Yo había pensado más como que un... El señor... ¿Cómo se llama? Este pana... Que ahora sale en Ghostbusters. Es por Rodman. Por Rodman. Oye, ¿verdad? Pero te aseguro que no va a ser blanco... Ni va a ser... Y quizás no va a ser hombre. El protagonista que iba a ser la mujer. Maybe. Maybe. I don't know. Vamos a seguir. Ok, anyway. Vamos a seguir. Dice Enchanted. La secuela que nadie pidió. Pero... Enchanted no necesitaba secuela. Ya... Como que hicieron su cosa y... Ok. Se tripearon ellos mismos. Los de Disney. Se tomaron ellos mismos como broma. Y estuvo chévere. No sé... ¿Por qué es necesario revisitar la premisa? Porque... Money. Money, money, money. Pero... Amy Adams nunca es bad. Nunca... O sea... Bueno, sí. Amy Adams nunca es una mala idea. Exacto. ¿Qué más? Echo... No... De verdad... No me preguntes qué es. Porque no sé. Echo es un personaje... Ella... Creo que es sordo-muda o sorda... No sé por qué. La gente dice sordo-mudo, pero son sordos. No son... O son mudos. Pero es un personaje... Que creo que va a salir en Half-Ride. Si no me equivoco. Es una muchacha. Echo llegó a salir en... En los cómics de Daredevil. No sé. Yo no conozco el personaje, pero sé que... Pues ya tú sabes. Va en un... Macari y Gusto. Pues vamos a irnos en esa misma línea. Fíjate. Mi único miedo con estos tipos de personajes... Es... Exacto. Ella es de Daredevil. Sí es la... Es hija adoptiva del Kingpin. Ok. Pues ella. Que suena como a una Cassandra Kane. Este... Me... Este... Estos personajes a veces los quieren hacer... Como nada más por decir... Esta fue la primera. Como por marcar un milestone. En vez de por... Que... Cuánto... Este tipo de personajes enriquece la trama. ¿Me entiendes? No es... Es como la muchacha de... La película de Cassiansky. De Quiet Place. Ok. El personaje está perfecto porque funciona con la trama. Y la muchacha... Tiene esa condición, pero luce. ¿Me entiendes? Claro. Dice... Wow. Tiene... Este... ¿Verdad? Pues tiene... Resalta. ¿Verdad? Por el tipo de trama que es. Y... Y nada. Yo digo si... Si van a ser por darle amor a un personaje que... ¿Verdad? Tienen una buena historia. Que se... Que yo digo se tienen que correlacionar con el... Con... No una discapacidad con... ¿Verdad? Con las características del personaje. En este caso... Pues... Que... Que eso... No estoy seguro. Es mudo. Ella tiene una condición. Pues... Sí. Pero si va a ser nada más porque sea así. ¿Entiendes? Porque están acostumbrados a recibir alabanza. Ah... Fue el primer... El primer personaje esto. Como yo digo con... Con Eternals. Yo pienso que Eternals dijo... Vamos a tirar toda la diversidad. Por si... Pues ya que vamos a cambiar la fórmula. Por si queda mal. Y la gente se queja. Es porque son... Son racistas. Antidiversidad. Homofóbicos. Y todo eso. Digo yo. Claro. Sí. Pero... Ok. Vamos a... Vamos a parar un momentito para... Los comentarios. Porque Alejandro hizo aportaciones. Tengo que hablar de este tema en otro momento. Me sorprendió que nada de Star Wars... Exacto. La serie Alien, la serie de Shogun y la de Percy Jackson. A mí me preocupa la serie de Percy Jackson. Para ser honesto. Los libros están chéveres. Sí. Sí. Los libros están chéveres. Y ok. Sí. Tiene todos los tropes de lo que es una novela young adult. Eh... Pero... Pues nada. Está chévere. Eh... Sí me sorprendió que no se tirara nada de Star Wars. Fuera de lo... Pues que se comentó. Pues que definitivamente... Vamos a tener a Darth Vader. En la serie de Ahsoka. Pero eso fue hace unos días. No fue necesariamente en el Disney Plus Day. Pero yo no sé... Ellos... ¿Cuál se está filmando ahora? Además de la de Obi-Wan. Eh... Yo creo que la de Ahsoka todavía no ha entrado en producción. Está... Y la de... Eh... Book of Boba Fett. Bueno, me imagino que estarán filmando si son dos. Obviamente. Y empezaron a filmar hace poco la de Mandalorian. Te pregunto. Cuando anunciaron toda esa ristra de Star Wars. ¿Qué actividad era? ¿El D23? ¿O era... Un Comic Con? No me acuerdo. ¿Te acuerdas que... Yo creo que eso fue la semana de... Eso fue la semana... No, eso no fue... Eso fue después. De New York Comic Con. Pero... ¿Sabes cuándo te dio? Cuando anunciaron la... Aquí Alejandro lo puso. Voy a poner esto. Que fue el Investor Day. Ah... It's true. It's true. Que anunciaron las 10.000... Yeah. Pues yo creo que hasta que noten quizás... De todo eso se ha cambiado mucho porque... La de Patty Yankee después de 84 está como que... En veremos. La que iba a tenerle ya... No me acuerdo con la película. Sí, la de Rogue Squadron. Esa. Esa está en veremos. Estaba suspendida indefinidamente. Bueno, me entiendo que ya... Si pega Wonder Woman 3... Pues se la vuelve a añadir. Pero... Entonces la cosa aquí es que... Esto es una manera bien sutil... O sea, se quito lo dejo porque lo que voy a decir ahora no tiene nada que ver con eso. Y es básicamente rumor. Todavía estamos esperando que se confirme o no... Una extensión al contrato de... La tóxica. Catherine... Catherine Kennedy. Catherine Kennedy. Se supone que a principios del próximo año su contrato caduca. Ok. Ella es la que ha hecho todas estas propuestas de lo que fue Rogue One. Lo que fueron la trilogía de las secuelas. Rogue One fue interesante porque eso ya como que se estaba empezando a trabajar desde antes de que ella tomara la posición de... La cabeza de Lucasfilms. Que por eso es posible que... Ella no haya tenido tanta influencia. Pero... Pero solo. Sí. Eso fue proyecto personal de Catherine Kennedy. Pero ella estaba a cargo de Lucasfilms antes de que... De que... George Lucas lo vendiera, ¿no? Ok. Esto fue lo que ocurrió. George Lucas le dio una promoción a Catherine Kennedy. Y la puso como co-cabeza junto con él. Cuando él vende a Disney, la compañía, él se retira y Kathleen Kennedy se mantiene como la cabeza de Lucasfilms. Ok. Ella necesitaba esa contraparte que como que le dijera... Mira, no, te estás yendo muy lejos. Como que... Reel it back. Eso está un poquito muy weird. Un poquito muy raro para Star Wars. Donde hay aliens y un gusano gigante que tiene a la ella de esclava. Pero nada, normal. Mira, en verdad, yo no sé como... Yo no soy tan fan. No soy purista de Star Wars ni tan super fan. Yo pienso que cualquier cosa nueva es un improvement a Lord. Yo no sé. Pues mira, una de las cosas es que ya existía un montón de lore que el mismo George Lucas había probado como canon. Y todo eso, cuando llega bajo la sombrilla de Disney, Disney dice como que... Ok, entendemos que existe todo este lore, pero vamos a poner eso hacia un lado, lo vamos a remover del canon. Y de este momento en adelante, todo lo que nosotros hagamos es el canon de Star Wars. Que está bien, porque se queda como... lo ponen como Star Wars Legends ahora. Exacto. Que está bien. Pero nada, y obviamente cuando se hizo ese otro canon, pues quizás no se atemperaba. ¿Me entiendes? A la época cuando ellos lo están tirando o se pudo haber adaptado, pero ellos prefirieron que ir con otra cosa. Sí, pero la cosa es que hicieron cambios sin necesidad. Porque mira, si querían una protagonista femenina, tenían a Yana solo. Ah, claro, a Yana. La hija de Han Solo y Leia. O sea, es que existía un personaje femenino que ya estaba... ¿Pero ya no se iba a ir al Yardsever y matara a su papá mientras veneraba a su abuelo? Es posible. Porque la cosa es que entre... Porque están los dos hermanos, que son Yana y Anakin, y está Ben también. Que entre todos, o sea, los primos, se podían meter en problemas. Creo que también salía el hijo o la hija de Chewbacca. Por eso, tenían un reparto joven en lo que es Legends, que podían utilizar. Y era inclusivo y todo. Podemos estar horas hablando de esto. Solo les puedo decir, haltense de Rey Skywalker ahora. Ese es su Jedi. Su lado Jedi. No, no, no hay que ver. Rey Palpatine y Rey Skywalker. Pero mira. Volviendo a los comentarios rapidito. Ok. A mí la primera vez encantada me gustó. Rompió estereótipos de princesa Disney. Ni la continuación la veré por Amy Adams. Eso es lo que vamos a hacer todos. Todos. Todos lo arrimos. Y se fue... Este... Se fue guerra. A ver si yo puedo ver... Bueno. A ver si yo puedo ver qué más los comen aquí. Sí, yo no sé si... ¿Regresaste? Sí, sí, sí. Ok. No sé qué pasó ahí, pero como que me quiqueó y pude volver a entrar. Ok. Eiko es como Daredevil, pero saldrá en Hawkeye. Y en los cómics creo que es hija de King. Exacto. Ahí está. Sí. Gracias Alejandro. Este... Empezó el rodaje y es la punta de comenzar. Pero es increíble. Hasta donde... Andor se terminó de rodar hace mucho tiempo. Lo que salió de que no vi fue un día antes, pero nada más. Una pregunta. ¿Qué es Andor? La de Cassian Andor. Ah, el de Rogue One. Ah, ok, sí. El de Diego Luna. Eh... Colecoa. Ah, ok. Ok. Entonces... Lo mucho que me... Pero fíjate, y Rogue One es mi película favorita de Star Wars. Rogue One es una película buenísima. A mí es la mejor. Definitivamente está en las top tres. Definitivamente. Yo les hice una lista a ustedes, no sé si te acuerdas una vez. Las que a ti tú estaban, eran las que no tenían que ver con Jedi. No, sí, no, pero yo les hice una a ustedes de cómo yo pienso que los fans de Star Wars les gustan las películas y me dijeron que sí, es verdad. Ok, sí. Que yo creo que les dije como que ustedes aman Empire Strikes Back, porque es la mejor película. Después les gusta la primera, The New Hope, porque es la que lo empezó todo. Después, no sé, yo les hice una lista y se me olvidó. Pero, y hay Nathan. Hay Nathan. Yo creo que va, para mí Empire Strikes Back, digo, yo no me acuerdo de Empire Strikes Back, pero yo sé que Rogue One y Empire Strikes Back son las... Sí, para mí las top tres serían Empire Strikes Back, después Rogue One, porque a mí me encantó esa película, y después de esa A New Hope. Mira, yo sigo diciendo, las mejores películas son las que tienen menos Jedi. Y por eso Mandalorian está tan pegado, porque su cuota jevística está balanceada. ¿Me entiendes? Y está cool, porque toda la trama sigue girando en eso, porque es con Groku. ¿Me entiendes? Pero como que él no es un full Jedi. Y tú no ves un full Jedi que ni tan siquiera es Jedi realmente hasta el final del segundo episodio, porque Ahsoka, ¿cómo se llama? Ahsoka, ¿qué se llama? Ya no es realmente Jedi. Exacto, llama Jedi. Ella renuncia al orden Jedi, así que llama Jedi. ¿Tú crees que Star Wars tenga éxito? No tenga Jedi. ¿Por qué la trilogía original es la más que gusta? Porque terminaron los Jedi en la trilogía anterior. Ese es el truco. Bueno, pero terminan con... Técnicamente terminan con dos. Pues, está bien. Mira la cuota. Mira, mira, mira. Mientras más Jedi tengas, menos atractiva es tu película. Pero eso no es del todo cierto, porque la realidad es que la serie de Clone Wars está buenísima. En live action, déjame arreglarme para que no me vengas a live action. Ok, ok, está bien. Mira lo que estaría tan brutal, no sé en qué año, en qué historia lo pueden hacer, pero tú poder ver una guerra de Jedi a nivel como... No como en game, en game muy grande, o quizá Lord of the Rings. Pero tú poder hacer una escena de un montón de Jedi con su lightsaber versus, qué sé yo, son troopers, robots, de jetter, droids, whatever, lo que sea. Tú te imaginas ver ese core y yo... ¿En qué contexto? ¿Qué película? No, pero si uno hubiera eso, yo pienso que ahí yo le ganaría respeto a los Jedi. Pues es que se tendrían que regresar mucho antes de las precuelas. Tendrían que llegar como a lo que sería el Great Jedi War o algo así. Donde los Jedi se mataron. O cuando los Jedi están peleando contra los mandalorianos. Eso es lo que pensé, pero dice que hay una guerra con los mandalorianos de los Jedi. Así que, pues, pienso que ahí yo solo sé Disney, llámame. Seguí aquí, espero que me dejes un chequecito de buena gente por estas ideas. Dispuesto a compartir tu idea. Yo, ok, ok. Pero volviendo a... A ir un momentito. Mira, ¿sabes qué? Después que caí en cuenta de quién estábamos hablando, sí. Está chévere la idea y está cool que están utilizando un personaje que sí, es sordomuda, en vez de buscarse otro personaje y hacerlo sordomudo. Porque la realidad es que, mira, hay personajes inclusivos por todos lados. No había necesidad de que Meraki fuera muda. ¿Meraki se llama? Yo decía Macari. Sí, Macari, Macari. No, yo no sé cómo se llama. Sí, es que... Son estos nombres raros, pero la cosa es que se supone que sonara, es tipo Mercury. Ah, ok. Ah, porque fue rápido, sí. Yeah. Así que Macari, ¿verdad? Era hombre y no era ni sordo ni mudo. Pero nada, eso es besides the point. ¿Qué mejor? Esa fue la oportunidad de oro de Marvel de tirar, de vomitar diversificación. No digo que es malo, I don't care, a mí me gusta la película. Pero esa fue su oportunidad de oro y, like, nobody cares. ¿Entiendes? De verdad no le quitó al personaje como lo pusieron en la película. Pero sí le quita mucho de, como en los cómics. Aunque no, a mí me gustó, ¿no? ¿Cómo te digo? Fíjate, esto es un paréntesis. Yo decía, ¿por qué tanto personaje? Y esto es algo que no explicaron. No sé si lo explicaron y lo perdí. Pero yo decía, son cinco, diez, digo, diez Eternals y cinco están haciendo todo el trabajo. Los que peleaban eran Athena, Icarus, Macari, Gilgamesh y Kingo. Y entonces Ajak, Sprite, Fastos, me faltan dos. Druid, me falta uno. ¿A quién dejé? ¿Me falta uno? Gilgamesh. No, ya lo mencioné. Imagínate la que se me olvidó. Yo quiero decirle a mi gente que Gemma Chan sale en dos películas de Marvel, en dos personajes diferentes, y tú no te acuerdas de ninguno de ellos. Fue completamente olvidable. Ella es Minelva en Captain Marvel. Y ella es Cersei aquí, que yo ni me acuerdo de ella. La que pasa es que cinco son Warriors y cinco los que tienen que hacer ella, bueno, ella que es la jefa y la que se comunica con el juez este. Sí, pusieron a ella como el speaker de los celestios. Pero los otros se encargaban de ayudar a la civilización a desarrollarse. Así que el trabajo de ellos no era solo los Dimean, era ayudarlos a proveer. Por eso es que fasto, ah, mira la máquina, no, no, dale el plot, dale, pero yo sé que el cabrón de, y esta que transmutaba para que naceran las plantas y eso. Que eso es un detalle particular, pero se vio que está bien, pero no se estableció. Y decía, ¿por qué tanto personaje? Pero esa era la razón. Ya, eso era. Todo tranquilo. Cierro paréntesis. Está bien, está bien, pero vamos a seguir, que hay un montón de otros anuncios que hubieron. Hocus Pocus 2, esto no fue necesariamente en el Disney Plus Days, pero nada, está chévere. Una secuela, esa película está cool. Sí, a esta muchacha le encanta, a Yari. Y hablando de brujas. Ay, papá, la bruja, la jebidoñi del ensillo, papi, la bruja que dice que todos quieren que nos embrujen. ¡Tú me hiciste brujería! Pues mira, lo que a mí me pareció curioso es que el título es House of Harkness. Sí, ok, pero ¿será que quieren irse tipo House of M con una historia? No, va a pasar dos cosas. Digo, aquí, o va a ser, este, Harkness es la casa de ella, acuérdate que ella, la mamá es bruja, ella es bruja. Va a ser en Salem, esa época, ¿me entiendes? ¿Tú crees que va a ser full precuela? Puede ser full precuela, pues la House of Harkness, porque es, ¿verdad? Ese es su mamá, o ella es un, ¿verdad? O lo que la llevó a Isar Darkseid, ¿me entiendes? Ok. O quien dice, dos, va a ser ella retomando de alguna manera sus poderes allí en donde la dejó, donde la dejó este, este, el Scarlet Witch. Y quizás sale por ahí, quizás al final de la serie ya está libre de lo que le haya hecho Wanda. Así que esas son mis dos opciones. Full precuela, porque es House of Harkness, porque va a tener que ver con su familia. O porque va a tener que ver su casa en el presente. Pero yo digo que va a tener que ver con la familia de Agatha, que ya vemos que todos son, son brujos. O brujas. Chiseos. Así que eso, eso contesta la pregunta que Alejandro hizo. Esa serie va a pegar, esa serie va a pegar porque todo el mundo le falta a ese personaje. Esa es un acierto bien grande de Disney. ¿A quién se partió la serie? ¿Sabes qué? Hay que darle a Disney que ellos han sabido reemplazar las viejitas de los cómics de Marvel con Heavy Doña. Ajá, así mismo es. Mira a la tía May. Exacto, la tía May y ahora Agatha. Excelente trabajo. ¿Cuál se ve más esbarata en los cómics? ¿Me entiendes? Yo creo que Agatha no están las dos. Las dos están acabadas, ¿me entiendes? Sí, porque Agatha se ve vieja, pero se ve elegante. Exacto. La tía May. La tía May, yo no entiendo por qué Peter hace un trato con Mephisto para que no se muera. Si la tía May ya está muerta, solo que no se lo han dicho. Eso es lo que pasa. Pero, mano, esto va a ser un palo y yo estoy... Esas siglas, pero ¿qué cosa? En mi opinión, cualquier personaje de WandaVision le puede dar una serie. A esta nena, a Mónica Rambeau, a... ¿cómo se llama? A Jimmy, este... ¿Cómo se llama? ¿Chu? ¿O Chu? El personaje. Este... El de los Pial. A esta mujer tan bella, ¿cómo se llama ella? A Darcy. A cualquiera tú le puedes dar una serie y funciona. Papi Darcy. Yo siempre he vivido... Esa es un celebrity crush de siempre. De siempre. Sí. Mira, mira, hay dos o tres que siempre serán... ¿Qué pasó? ¿Todo bien? No, no sé. Escuché un radio y se levantaron. Ah, ok. Sí, hay... Hay unas cuentas, pero lo que es... Kat Dennings. Es un celebrity crush que yo no creo que yo pueda superar en mi vida. Y la otra sería la naparrilla. Eso es otro celebrity crush que yo... Ah, parece... Esa es tu heavy doggie, papi. Yo nunca voy a superar a... A la... Evil Queen de... Once Upon a Time. Papi. Este allí... Vivo enchulado. Quiero ir a Puerto Rico con mi consolo por conocerla. Y no puedo porque cae en enero y en enero no puedo coger la ocasión. Man. Qué fácil, pero ya tú lo habías visto ya. No. La última vez que ella estuvo en Puerto Rico Comic Con, yo no pude ir. Sí, porque esta es la segunda vez, ¿no? Ya. Esta es la segunda vez. Sí, me acuerdo cuando viene. Sí, yo creo que fue el año anterior a cuando yo fui a Puerto Rico Comic Con. Rapito. Pero nada. Un día de estos coincidiremos. Sus capitos se encontraron. ¿Qué más hay? Tenemos además de Agatha. Además de Agatha, I Am Groot. I Am Groot va a ser una serie animada. Bueno, ¿qué más se puede decir? ¿Va? Es que me parece rarito que se vaya a un full serie animada y con Baby Groot. Porque eso es como que ya lo tenemos de adolescente en la última película, en Endgame. Así que, pues, Groot vende como quiera. Sí, exacto. Va a ser... Ya Groot le quitó el trono, pero está aquí. Sí, quizás no va a ser... Quizás va a ser en esa época, ¿verdad? De los Guardian, Between Guardian 2 y Endgame. Digo, Infinity War. Pero, nada, puede ser cualquier historia. Groot se perdió y se fue a hacer otra cosa. Y él tiene sus propias aventuras y al final regresa en la nave. Puede ser un montón de cosas. Y entonces, si esta serie es para niños, ¿qué es lo que aparenta? ¿Groot va a hablar o... O sea, es como... O sea, es la mente de Groot que él se entiende lo que está diciendo. No, yo pienso que va a tener un sidekick o algo que va a... Que lo va a entender. Ok. Tiene que existir otro personaje que va a ser el que va a estar... Al menos que usen a Rocket, pero no creo. Es que no creo, porque si es para niños, no... Sí, Rocket es un HP. Así que va a ser otro que va a interactuar con él, for sure. Ok. La serie de Ironheart. Ya todos como que sabíamos que esto venía. Todo apunta a John Avengers. Y obviamente necesitamos un reemplazo para Iron Man. Un abrazo con peso. Fíjate, no. Yo pienso que podría estar buena. Y si por lo menos pueden convencer a Robert Downey Jr. Que regrese como la voz del AI. Estaría bueno. Eso estaría brutal, sí. Y la única manera que esa serie la monte, porque todo el mundo va a quedar mordido. Porque van a pensar que quieren sustituir a Iron Man. Va a ser si Robert... O sea, como que la gente vea que Iron Man le da la bendición a su sucesor. Yo pienso que es una de las pocas maneras que puedan hacer que la gente quizás estima el personaje. Y entonces... Encido Alejandro. El lobo está horrible. El lobo está feo. A mí me gustó. Es que parece que está todo monoso. Eso no era necesario. ¿Para qué? ¿Para el color? Estás mal. Estás mal. Estoy mal. I know. Pero nada. Continuando. Este va a ser el mega palo. Tan pronto tienen la serie. El episodio de Marvel Zombies estuvo buenísimo. Y Marvel Zombies es obviamente una serie animada. Si están utilizando el mismo tipo de animación, la van a montar súper, súper bien. Me pregunta es, ¿se basará en el mismo universo o es otra historia diferente? ¿Empezarán desde el principio? ¿Qué será? Bueno. Puede ser tipo secuela a lo que vimos. Puede ser cualquier cosa. Pero me imagino que va a ser en ese mismo universo. Bueno, bueno. Quizá va a ser un poco en otra gente. Es una propuesta muy interesante. Vamos a ver si la pego. Yeah. ¿Qué más hay ahí? Bondi, obviamente. Obviamente. Yo tengo mixed feeling de cómo él se ve. ¿En serio? Sí. Se ve cool. Tengo que verlo en contexto. Y tengo que verlo, ¿verdad? Pero como quiera me parece como que era bien raro. Lo puedo entender. Y la realidad es que no era necesario irse con el... Bueno, es que no sabemos. Lo más probable es Moon Knight va a ser bien tipo Daredevil. En el sentido de que tú lo ves por mucho tiempo con el traje homemade. Sí. Vestido de negro con una venda en los ojos. Yo pienso que Moon Knight va a ser muy parecido. Y lo vamos a ver por la mayor parte de la serie con lo que consiga por ahí. Ok. Y creo que ya en los últimos quizás dos episodios pues veamos el traje como tal. ¿Y con qué él se hace el traje? ¿Con cosas... ¿Cómo se llama? ¿Con envoltura de momia que él tiene el traje? Yo no entiendo el traje. El traje se ve interesante. Y si tiene una apariencia de momia... Pues... No, yo entiendo. Pero... Quizás es porque es blanco. Quizás eso es lo shocking. Es que ni se ve blanco como tal. Blanco sucio. Sí. Pero no, tengo que verlo. Me parece... No me convence todavía. Tengo que verlo. Quizás si me guste. Se ve cool, pero no... Es que no es un color común para un superhéroe que se ve más dark y todo eso. Lo que yo quiero saber es si van a hacerlo loco. Tienen que hacerlo loco. Eso es lo que yo quiero ver. Como Oscar Isaac le mete a eso. Pero sí, Tieron Bay como si uno fuera a ver la serie de Daredevil de Netflix. ¿Verdad que sí? Definitivamente. Y lo que quiero ver es cómo él va a interactuar con las otras personalidades que tienen. Si va a ser como que... Tipo... Hacer la misma escena con... Cuatro o cinco tomas para que todas sus personalidades estén interactuando. O si solamente vamos a escuchar las voces en la cabeza. Yo quiero verlo en el split. Ok. A ver. No, fíjate. Lo único que yo... No sé qué va a pasar es como la... Como es para Disney Plus, pues no es R. Y siento que le va a robar un poquito la intensidad. Maybe al personaje. Hay que ver cómo ellos juegan. Cómo ellos logran hacerlo dark y un poquito más edgy. Estando... ¿Verdad? Cómo ellos logran jugar con el rating. Sería mi... Exacto. Ese yo creo que es el challenge que ellos tienen. Pero Marvel se mantiene en un rating. Y hemos visto el MCU completo mantenerse siempre como que al borde. De lo que es demasiado, pues... Lo que saldría en la serie de Daredevil de Netflix. Obviamente aquí o la cámara se muere y no lo vemos. Como... Para que lo infieras como... Como... Qué sé yo. Freak on the Winter Soldier. Él tiene el de escudo y después le da la sangre. Exacto. Y ya sé. Me imagino que jugarán con eso. Pero estaría interesante cómo ellos van a lograr hacerlo muy intenso. Más Street. Live in a Hero. Más al corozo. En ese rating. Porque si lo logran hacer. Tenemos esperanza por una buena continuación de Daredevil. Entonces. Sea película, sea serie. Eso... Yo pienso en eso. Si Moon Knight tiene éxito. Y si es que va por esa vía. No sé. Quizás va a ser más fantástica. Pero si va por esa vía y tienen éxito. Tenemos esperanza. Para Luke Cage. Para Daredevil. Jessica Jones. Y todo eso. Esos derechos regresaron a casa. Ya Disney tiene todas las gemas del infinito en el guantelete. No. No las tiene todas. Pero sí. Bueno. Es que le falta Spider-Man. Spider-Man compartido. Exacto. Mano. Tú te imaginas. Marvel con Spider-Man hubiese destruido el mundo. Eso es lo único que los... Qué cosa. Y es un error que tuviste. Nunca. Cuando tú te sientas mal por un error que cometiste en el pasado. Acuérdate de Marvel. Que vendió los derechos de Spider-Man. Estando en bancarrota. Así que esto... Yo no sé a quién le estoy hablando en esta noche. Pero no tomes decisiones permanentes en momentos pasajeros. Por favor. Esta es la palabra del día. Mirá. ¿Qué hay en los cómics? Ok. A ver. De Dan Gato. Homicidio basado. Como dice la chaviza. A mí me gustaría que salgan diversas de animación. Una de Marvel son zombies con animación a la Castlevania. Sería otro nivel. Fíjate. Eso también está interesante. A mí sí me gustó mucho la animación que utilizaron para What If. Que creo que funciona. Y si lo mantienen con ese estilo. Pues se mantiene coherente. Pero si quieren hacer otro universo de zombies o lo que sea. Que cambien el estilo de animación. Está chévere. Está chévere. Porque sería como la serie de Star Wars. De Visions. Como que tienen estas... Sí. Pues depende. Si quieren mantener todo el mismo universo. Quizás utilicen el mismo. Pero si quieren variar. Para que cada serie tenga su aesthetic. Pues estaría cool. Ya. De Moon Knight. A mí me encanta que tenga apariencia de momia. Sí. Es como si fuera una momia. Sí. Hasta donde dicen los cómics. Era como una tela. El traje de Moon Knight. A lo mejor en la serie lo adapten a vendas. Sí. Eso es lo que es lo más probable que va a ocurrir. Porque esa es la apariencia que tienen. En los trailers. La sinopsis y la declaración. Lo ponen como un loco. Ah, pues vamos bien. Sí. No sé si saben sobre Conchu. Pero si hasta en la apariencia que tiene de Marvel Now. Sería un puntazo. Tuve que leer eso dos veces. Alejandro. Me estás coqueteando con la línea. Me acordé al de... Te lo araño. En cuanto al tono. El de Winter Soldier estaría perfecto. Exacto. Que igual que... Que Black Widow. Es que Black Widow. Tiene un poquito más de comedia. ¿Tú crees? Por lo del Red Guardian. Ah, sí. No, pero siento que está... Está ahí a la par. No, no es como... Sí, pero están como que en esa línea. Sí. Sí, están en ese flow. Gracias por el consejado de los game man. ¿Cómo es que dice? Y recuerden, amigos. Hasta la próxima, amigos. Sí, definitivamente. Creo que quedan uno o dos más. Dale, son más. Miss Marvel. Miss Marvel. ¿Qué se puede decir? Fíjate. Fíjate, hace unos días que fue... Fue cultural. Tienes que hablar con Fernan a ver cómo podemos poner las fotos y que nos las quiten. Porque él lo hace. A ver que si tienes que editarle algo para que no la detecte. Lo vamos a probarle. Pero Fernan hizo un post de un rumor de que Miss Marvel no iba a tener los mismos poderes que en el cómic. Ah, no, no. No es un rumor, ya está. Está confirmado 100%. Bueno, no estoy... Pero ella va a tener como un brazalete. Tiene que ver con un brazalete. Que el poder... Va a ser constructos. Green Lantern. Ya, por eso te lo digo todo. Ay, no, mano. Pero me imagino que el constructo va a ser como exenciones, ¿verdad? Como entonces que ella es como Mr. Fantastic, básicamente. Exacto. Pero va a ser como constructos por el brazalete ese. Eso ya me quitó las ganas de verla. Miss Marvel es un personaje que está bueno, está interesante. Y su rol en el mundo de Marvel, en el universo de Marvel, está cool. Porque Miss Marvel es todos nosotros. Es una fangirl. Super fangirl. Y como que en cada team-up que ella tiene en los cómics, tú ves la emoción del fan. De estoy conociendo a este héroe y voy a trabajar con ello. Pero por favor, me voy a coger un selfie. Así que el personaje de Miss Marvel está cool y todo. No veo por qué tienen que cambiar la naturaleza del poder. Bueno, pero sí, vamos a decir que es un rumor, porque después lo cambian. Pero es que creo que fue por un concept art que se vio también. Y creo que ha habido una imagen. Pero sí, eso es lo que pasa. Ah, sí, yo lo puse con mismo algo. O no, lo iba a hacer y nunca lo hice. Que salía jaldándole el puño, la escena de jaldando el puño, en la barra, afuera. Ok. Y era la foto de ella con el puño. El concept art. Yo no sé si lo pensé en hacerlo y no lo terminé de hacer, porque no conseguí una foto. Ya se robaron la idea, Tommy. ¿Ah? Ya se robaron la idea, Tommy. Ahora mismo. Sí, ya está. En lo que lo dijiste, ya alguien lo hizo. Alguien lo hizo, perfecto. Denme un crédito, por favor. Yo solo te quiero decir que la manera de comprobar que esta serie es que el MCU es un mundo de ficción y que no es real, es porque en Miss Marvel todo el mundo es fan de Captain Marvel. Cierto. Ok, vamos a movernos, porque ya hablaste de Captain Marvel y para no decir nada más, a lo mejor no cambia el tema. Ya vamos a enseñar que si no voy a decir algo bueno, no digo nada. Secret Invasion. Mano, mi único coraje con Secret Invasion, ¿sabes cuál es? Que es una película. No, primero, creo que va a funcionar mejor como serie. Lo que a mí sí me molesta es que, ¿para qué le va a poner Secret Invasion si sabemos de los Skrulls? No es tan secreto. No, un secreto. Esto no es un secreto. ¿Pero quién va a invadir? Al final resulta que los Skrulls eran malos. ¿O es una facción malvada dentro de los Skrulls? Este punto, quién sabe. Nada, lo que sí se puede mostrar aquí es esa foto que se compartió de Samuel L. Jackson como Nick Fury para Secret Invasion. Está cool, pero no me estás diciendo nada. Mira, a mí me dio gracia. Te voy a decir, esto a mí me dio mucha gracia. Tan pronto salió esta foto, yo vi otras páginas. No con los que nosotros hacemos un té. Ninguno de ustedes fue. Esto fue una página random de gente geek. Yo creo que la gente que compone el Concilio del Geek son conocedores. Más que nosotros mismos. Definitivamente. De cómics, cultura, cultura geek, valida la redundancia. Saludos a Fernández de Cultura Geek, a Millie de Geek Dimension, Omari, el corillo de Movie Guy, y a Jan de H42. Sígan todas esas páginas. Y Denny de la oficina geek, así que probablemente ya lo sigues. Exacto, exacto. Síganse esas páginas, por favor. Si tú no sigues a nosotros, lo más probable ya tú sigues a Denny en la oficina geek. Definitivamente. Pero a mí lo que me dio gracia es que esta página, que no sé cómo tuvieron la osadez de hacer esto, pero pusieron esta imagen con el título que en Disney Plus Days se confirmó una serie de Star Wars de Mace Windu. Lo hicieron, lo hicieron, cómo te digo, fue a propósito por chaval o era de verdad? Fíjate, si lo hicieron a propósito, son genios, porque el engagement que tenía ese post estaba a niveles que nosotros no comprendemos. Te dio envidia de que no se te ocurra a ti primero. Tiene que ser, tuvo que haber sido por vacilar, pero en verdad los admiro. Fue una buena idea. Ahora yo sí es que lamento que no lo hicimos nosotros. Pero sí, nada, no sé. Secret Invasion, pues la vamos a ver. No tengo expectativas porque obviamente los Skrulls no son un secreto. No es que están infiltrados entre los rangos de los superhéroes. Nada, quizás es que al fin van a traer al Super Skrull. Y esta es la única manera de hacerlo. ¿Qué otros superhéroes, digo, qué otros alienígenas son así? Shape Shister. Hay montones de aliens, pero así como que, que estén al, bueno, es que ahora literalmente todos son aliens. Bueno, sí, pero aquí en el shape nada, ¿verdad? Que no es manera de sustituirlo con otro, que no sean los Skrulls, o sea que van a ser los Skrulls obligadamente. Exacto, lo más probable es que lo que tú dijiste, una facción de Skrulls que tienen el Super Skrull, va a tener que ser una historia tipo así. Sí, porque, mira, lo más cercano a Secret Invasion en el MCU es Winter Soldier. Ok. Que es básicamente Secret Invasion. ¿Me entiendes? Son estos, los enemigos que se posicionaron en lugares de poder. Por eso, yo creo que hacer una película de Secret Invasion era tan guau, porque ya lo hicieron con Hyda. ¿Qué pasó? El otro LNG es que cambia forma, los de Dark Phoenix. Los peorros de, sí, pero no, lo que pasa es que los de Dark Phoenix originalmente iban a ser Skrulls, pero ellos no pueden utilizarlo. Sí, exacto. Así que, tuvieron que inventarse algo de la manga. Exactamente. Eso fue lo que pasó en Dark Phoenix, la idea era que fueran Skrulls, pero. Ahí tuvieron que cambiar muchas cosas para esa película. Sí, 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 sí. O sea, tú no has visto Angel of Chill completo, ¿verdad que no? No. Ahí, ahí un Season, el Season 4, que es el mejor, siempre lo digo, que es el de los LNG. Ok. Y de momento te empiezas a ver que hay un montón de, lo que pasa es que está la main LNG, se hace Roll, y entonces empieza a hacer otros LNG y a sustituir gente. Y entonces hay una escena que está la científica, ellos tienen una biochemist y tienen un ingeniero, que son pareja también, los personajes. Ellos son como los nerds. Pero, entonces, ellos descubren que esto pasó. Y entonces le dicen, no, no te preocupes, porque yo puse un dispositivo para detectar quién es un LNG o no cuando entran. Y entonces le dicen, ah, hay uno. ¿Será fulanito? ¿Será aquel? Y resulta que queda entre ellos dos. Dice, ¿quién es el LNG? Dice, no, este, pues espera, yo te lo voy a comprobar, déjame cortarme para que tú veas que no soy yo. Y cuando él se va a cortar, que tú empiezas, pues ahí empieza la pelea. Pero tuvo building up toda esa tensión de quién es quién. Y eso es lo que yo creo en una serie. Entonces, ¿quién es el asesino? No puedo hablar con nadie, no puedo confiar en nadie, no puedo. Esa perfe, esa paranoia, es lo que debe haber en una serie, en una película de Supreme Mansion. No, definitivo. Estoy 100% de acuerdo. Eso es lo que esperaríamos de algo de ese tipo. ¿Será lo que nos van a dar? No sabremos. Es un secreto. No, pero para mí eso es una, fue Supreme Invasion, fue, va a ser, tío, mi opinión es un desperdicio hacerlo como serio. Pudo haber sido un evento tan grande en el MCU. Y yo pienso que ahora que están trayendo a toda la gente desconocida, quizás podía elevar el estatus de todos estos characters que no sabemos quiénes rayos son. Digo, que el público general no sabe quiénes son. Ok, vamos rapidito, que ya vamos por una hora. Los próximos, impresiona rapidito y ya. Spider-Man Freshman Year, otra serie animada. Así que, nada, lo mismo de siempre. Pero eso será todo lo que ha habido antes de Civil War, ¿verdad? Él ya era Spider-Man. Lo vamos a probarle, exacto. Es lo que entiendo que es, ¿verdad? Él, como Spider-Man, el primer tiempo de Spider-Man tendría que pasar a Civil War. Exacto. Pero nada, esto es animado, de verdad, no va a afectar mucho a nada. Spider-Week Chronicles, esto, ¿qué es eso? Ok, hubo una, y creo que esta va a ser serie animada también. Pero de Spider-Week Chronicles son libros de niños, criaturas fantásticas, como que es casi tipo, bueno, no es tanto tipo Narnia, pero sí, es que hay mostritos y criaturas que son invisibles normalmente. Pero si tienes, creo que son los Witchstones, que es la piedra con un rodo, pues entonces puedes ver las criaturas y todo eso. La peliculita estuvo cool, salió hace varios años. ¿De Disney también? Yo creo que fue antes de que Disney comprara Spider-Week, pero nada, yo creo que va a funcionar, y si es una serie animada, pues a los niños les va a gustar. Pero eso es una película live-action que existe, ¿quién sale? De verdad ni me acuerdo. Nadie que conozcamos ahora. Exacto. Segunda temporada de What If, para sorpresa de nadie. Sí, el Watcher haciendo desmadre. Exacto. Y yo creo que este... Papi, eso es lo mejor. Este fue, yo creo que el anuncio que más me pompió, y el hecho de que utilizaron el meme para anunciarlo. Sí, en verdad que el tipo que hizo eso, denle una promoción. Sí, se merece un bono por lo menos, definitivamente. Y le traen abono de YouTube. Ajá, pero estoy como yo, yo, oh my god. Y Zootopia Plus. Nada, esto tripea, pero no es como que va a vender Disney Plus. Esto es otra cosita para los nenes. Y sí, hubieron dos o tres anuncios más, pero no tengo las imágenes y no puedo, no me atrevo a compartir porque no puse el de She-Hulk, hubieron otras cositas. Ah, She-Hulk, ¿qué pasó, papito? Bueno, eran muchas cosas. Pero, ok, de Marvel se nos quedó She-Hulk nada más, ¿verdad? Eh, She-Hulk y creo que una más, déjame ver. Ah, yo creo que She-Hulk fue loco. Sí, no, fíjate, yo creo que era She-Hulk solamente. ¿Qué te parece lo que dieron de She-Hulk? Eh, todavía estoy igual, no estoy emocionado, ni hype, ni nada, pero la voy a ver. Este, sí, es que es como, va a ser comedia, ¿verdad? No es que el ensillo completo no sea comedia, pero va a ser más como Boston League o algo así. Sí, ellos mencionaron un montón de cosas que ellos quieren hacer con esa serie, y de verdad, pues. Mira, lo cool es que esta mujer es una tremenda actriz. Eso sí. Así que, yo espero que esté bueno, pero vamos a ver qué pasa, pero no, me gusta cómo se ve ella. O sea, los hints que dieron y los fieles a los cómics, se ve cool. ¿Cuán alta la van a ser? No sé, porque ella de por sí es bajita la actriz. Ella es bajita, sí. ¿Entiendes? Y no entiendo qué es el anuncio que sale ella, Mark Ruffalo, o son alguien... No entiendo, como si fuera bien Osco. Ok. ¿Viste? ¿Sabes lo que me refiero? Eh, ser el de la que estaba hablando. ¿Algo de Henry, algo? ¿Qué es eso? Sí. ¿Qué es el contexto de eso? De la serie de Hulk. ¿De la vieja? Sí. Oh, o sea, you wouldn't like me when I'm angry. Eso sí, pero lo que está pasando en... Sí, exacto, eso mismo, es un throwback. Ah, eso... Mira. Ah, bueno. Un saludito a Fernan. Papi, Fernan, un saludo. Mira, que le enseñé a Fierro cómo poner imágenes sin que Dini no las tumbe. Estuve poniendo logos, no estamos hablando de los espectrales de Henry Cavill, pero hablamos un montón de Marvel. Para que nadie diga que somos unos discitas. En ningún momento yo mencioné de que Eternos es una copia barata de la visión de Snyder. Bueno, lo dije ahora, así que terminamos con Snyder como siempre. Cierren los ojos, piensen en Henry Cavill, quítenle la camisa. You're welcome. Hasta la próxima, amigo. ¿Qué rayo fue eso? Fernan, tienes toda la razón. Perdón, no somos discitas. Somos unos Snyder-types. Hombre. Nosotros aceptamos nuestra condición. Sí. A mucha honra. Yo, yo, bueno, pues. No voy a decir que no. Ya, que nos quedó ahí más con menos. Ya, ya nos fuimos. No, ya estamos. Pues ya. Mi gente, qué mejor nota que acabarlo con Henry Cavill. Gracias a Fernan, que aunque no lo hayamos mencionado, siempre Fernan nos acuerda invocar a nuestro Superman. Así es muy bueno. Así que, mi gente, recuerden seguirnos en todas las redes sociales. Estamos más activos, obviamente, en Facebook y, ¿verdad? Y en YouTube, donde subimos nuestros podcasts. Pero pueden conseguir en cualquier aplicación de podcast. Y en Instagram, Twitter, que no lo seamos. Porque somos así. Como diría Jan de H42 y Meli, nosotros posteamos cuando nos dé la gana, porque somos nuestros propios jefes. Así que. Hasta la próxima, amigos. Prost. 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 ¡Gracias!